De Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien escriba. Para poder entender mejor la historia deben de saber que ésta transcurre en un pueblito localizado a orillas de un río, a mediados de los años 50, y que el coronel, personaje principal, había participado en la guerra civil. Esta guerra se originó por conflictos de dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Quienes ganaron la guerra fueron los conservadores, partido el cual tomó control del gobierno. La novela inicia en el mes de octubre, en una casa humilde donde vive el coronel, un veterano retirado de 75 años junto a su esposa. Él tiene algunos padecimientos estomacales, que siempre trata de no tomar en cuenta, y su esposa sufre de asma, enfermedad por la que algunos días se queda postrada en cama. La pareja está sumida en la pobreza, y por decisión del coronel, crían un gallo de pelea. Gallo que antes le perteneció a su hijo fallecido, Agustín. Él gustaba de participar en eventos de peleas de gallos, pero también pertenecía a la resistencia, y distribuía información a sus compañeros. Al ser descubierto, con una carta que llevaba información clandestina, fue asesinado, nueve meses atrás. Cuando el coronel decide prepararse para ir a un velorio en la comunidad, nos enteramos de la escasez en la que vive, ya que solo tiene unos zapatos muy gastados, y se ve obligado a ir con unas botas de charol. Y cuando intenta llevar un paraguas, se da cuenta que este está muy deteriorado, pero su esposa, aunque es algo sarcástica, le ayuda a alistarse lo mejor que puede. En aquel velorio se encuentra con amigos, algunos también pertenecen a la resistencia, y se dedican al oficio desastre. A quien también ve es a don Sabas, el padrino de su hijo fallecido. A quien el coronel ve como un amigo, ya que don Sabas fue parte del partido liberal, como él. Las máximas autoridades de aquel pueblo eran el alcalde y el padre Ángel, quienes sometían al pueblo a restricciones como imponer un estado de sitio, o determinar qué tipo de películas podían ir a ver al cine local. El coronel todos los viernes se acercaba a la oficina postal, pues desde hace 25 años esperaba una carta, en la que le aprueben una pensión por los años de servicio militar. Siempre veía la lancha que traía las cartas y encomiendas, y se acercaba con mucha ilusión con el encargado de la oficina, que siempre le repetía que no había ninguna carta para él. La pareja de ancianos había podido subsistir gracias a que vendieron la máquina de coser de su fallecido hijo Agustín. Pero la situación económica se agravaba más, ya que el dinero se les acababa y estaba próxima a vencerse la hipoteca de su casa. Aunque la preocupación más grande para el coronel era tener maíz para alimentar al gallo de pelea, porque tenía la intención que en enero el gallo pelearía y con su victoria obtendría dinero. Pero, ante la necesidad y los constantes reclamos de su esposa, decide hacer lo que ella le sugiere, y esto es ir a la sastrería para intentar vender un reloj a un amigo de su hijo. Ya en la sastrería, el orgulloso coronel se sintió apenado al ver a muchos de los amigos de su hijo, y lo único que se le ocurrió fue decir, cuando le preguntaron por su reloj, que lo llevaba a reparar y que alguien del grupo se ofreció a revisarlo. Para salir del dilema, el coronel decidió darles al gallo para que lo alimenten, a lo que todos acordaron que él siga teniendo el gallo y que ellos llevarían maíz para el ave, ya que todos pensaban que en enero sería el gallo que les haría ganar sus apuestas. El coronel, buscando una solución a su solicitud de pensión, decide cambiar de abogado, ya que el que tenía desde hace 15 años no le había entregado ningún resultado hasta la fecha. Los días pasaban y su esposa le contó que la situación era insostenible, y por su parte había intentado vender el reloj y el cuadro, únicos objetos con algo de valor para ellos, pero que nadie se los quiso comprar. Incluso intentó vender su aro de matrimonio al padre Ángel, pero éste se negó a comprárselo. Si a veces tenían alimento, era a base del maíz que traían para que coma el gallo, pero que habían días que ella, para que los vecinos no sospechen de su miseria, ponía la olla a hervir al fuego y dentro de ella una piedra. El coronel tomó la decisión de vender el gallo a don Sabas, quien le había dicho que éste valía 900 pesos. Pero cuando se lo ofreció don Sabas con cierto desgano, dijo que tal vez podría conseguir a alguien que lo compre, pero a 400 pesos, y como adelanto de pago le dio 60 pesos, acordando que el coronel seguiría teniendo el gallo hasta que se concrete la totalidad del pago. Ocurrió que en el mes de diciembre llegó un circo al pueblo, y los amigos de la sastrería organizaron una pelea de gallos en el circo. Cuando el coronel se enteró de lo ocurrido, detuvo la pelea y decidió que devolvería el dinero, pues no vendería el gallo. El coronel tenía la esperanza de que algún viernes le llegue la carta aprobando su pensión, o que en enero pueda obtener alguna ganancia con la victoria del gallo. Su esposa, desesperada por la situación, le empieza a reclamar, ya que era poco probable que todo esto ocurra. Además de ello, faltaba mucho tiempo, y hasta eso, ¿qué comerían? A lo que el coronel, ofuscado, responde, ¡herda! Fin. La novela muestra la injusticia que le ocurre al coronel, quien esperaba respuesta a un trámite legal. Pero también nos describe el carácter del coronel, un tipo obstinado, pero fiel a sus convicciones, a diferencia de Don Sabas, quien en realidad era un tipo codicioso y egoísta. Si este resumen fue de tu agrado, te invito a que veas otros videos que tenemos en el canal. Apóyame con un like, suscríbete y comparte el video con tus amigos y familiares. Lee un libro de Gabriel García Márquez y pásala bien.